Música Yo lo amo, amor Así que verlo, verlo cantando Lo mejor que él hace es su arte Emociona, pero al borde de la lágrima Yo no quiero decir, viste Que eso de lo de antes Bueno, yo puedo decirlo porque No lo viví lo de antes Pero vivo esto y digo Artistas como estos que te ponen la piel de gallina Bárbaro, impresionante Sí, sí, impresionante La verdad que sí ¿Qué representa a Morris en el rock nacional? Imaginate que cuando la primera vez que salí a la calle O sea, escuchar música sentado abajo de un árbol En una plaza, tocamos De nada sirve Así que, no sé, es ver mi vida prácticamente De nada sirve Escaparse de lo mismo De nada sirve Escaparse de lo mismo De nada sirve Y fumar hasta morir Mil mujeres Puedes salir A los amigos Puedes llamar De nada sirve Si uno lo usa Para la soledad interna Que siempre los cobre Que siempre los cobre Cuando estás solo Están bien solitos No hay ya ni torritas Ni amplificadores Empiezan a mirar el techo 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 Y en el techo no hay nada Viento Directa la lluvia Y en el final Y en el final Mi nido Esperaba Pero estoy Con mi compañera Azura Se amará Sin poder Volver Volver Y en el final Y en el final Llego de nuevo Y en el final Hace una semana Sin poder Volver Volver Viento Tire a la lluvia Viento Viento Tire a la lluvia A la izquierda, a la izquierda, y de la lupia, y de la lupia. A la izquierda, a la izquierda, y de la lupia, y de la lupia, y de la lupia, y de la lupia. A la izquierda, a la izquierda, y de la lupia, y de la lupia.